a cambiar al sentido de esto y les voy a comentar precisamente de esos como esas herramientas y servicios en la nube no que hay he estado explorando varias sinceramente todavía no me no me termino de decidir por cuál digamos enfocarme o quedarme porque todos tienen una patita y media media aflojona y igual y esto no me gustó por esto este de esto me está doliendo la cartera de esto es como que su documentación está no sé hecha por quién entonces todavía no me decido por quién o por cuál quedarme todavía estoy en esa etapa de exploración pero lo que les puedo decir es que lo vayan aprendiendo porque una y les comenté anteriormente eso de que les avienten dólares en la cara no es lo principal en en ustedes o el dinero la moneda que la que prefieran sino lo que más les llene no pero hay mucho trabajo mucho mucho trabajo para las personas que saben servicios en la nube bastante entonces es una buena oportunidad sin duda para para poder empezar a explorar